¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Elena y soy bienvenido una vez más a mi canal. En el día de hoy te traigo este maquillaje o esta propuesta de maquillaje un poco grunge o edgy. Para estas fiestas decembrinas la verdad es que creo que siempre hago como smokey eyes y rose golds y cosas como que muy meh. Y esta vez decidí arriesgarme, salir de esa zona de confort y hacer looks que he estado haciendo últimamente. No sé por qué me está gustando mucho el contraste naranja con un tono frío, pero lo estoy haciendo. Y así, además de que esta vez ya no me propuse subir como 40 tutoriales navideños porque siempre me lo propongo y nunca lo hago. Así que posiblemente este sea el único, pero no te preocupes si quieres más tutoriales navideños. Tengo los de los años pasados y te los voy a dejar por aquí mientras se reproduce el video o abajo en la cajita de descripción. Y me desaparecí demasiado y ya se me olvidó cómo hacer videos. Recuerda que si este video te gustaba, dale un buen like. Esto me ayudaría muchísimo. También suscríbete para que seamos más y deja tus comentarios aquí abajo sobre qué otra cosa te gustaría ver de los videos, si te gustaron mis videos, etc. Y pues sí, ahora sí, sin más demora, pasemos al tutorial. Voy a empezar primero por el rostro y luego me voy a ir a los ojos y luego voy a regresar al rostro. Está siendo mi frío, yo tengo psoriasis, así que voy a estar usando mi face conditioning cream que ya está por morir, ya está por acabarse. No sé qué voy a hacer. Ya que se absorbió, voy a estar usando el elixir de diosa en Apolo. Pagamos prebase para darle luminosidad al rostro y debo confesaros una cosa. No lo había usado para esto. Lo había usado como iluminador, pero no para esto. Siento que me faltó como aquí, entonces hagámoslo al estilo Instagram, vean, vean. Y ya saben, voy a aplicarla aquí en mi mano. No me he pintado las uñas, soy una pésima mujer. Y nuevamente con mi bella esponjita de Social and One Girl. Ahora viene la segunda parte más importante para mí, que son la de los correctores. Ahorita estoy usando dos correctores. Este es el Naked Skin Concealer en el tono Medium Neutral. Y este es demasiado mi tono en verano. Pero ahorita que casi no he salido y es invierno, creo que sí lo pueden notar. Es más oscuro que yo. Entonces, el otro día vi el Camouflage Full Coverage Concealer de Essence en el tono DS Nude. Y este es demasiado pálido para mi rostro. Pero entonces, ¿qué hago? Los combino. Y con esta mini esponja de la grande lo voy a difundir. Voy a estar sellando con esta brocha de Royal Unlapical. Esta Contour Palette de Lure. Hola, les presento a mi ojo. Pueden ver que tengo psoriasis aquí. Pero bueno, voy a estar usando el I Love Color Intensifying the Essence. Como prebase. Voy a estar tomando la ES07 de Karen. Tomando esta sombra de aquí. Esta brocha de My Fair voy a sellar la prebase. Posteriormente con esta brocha de Royal Unlapical que se llama Chris Bro. Este tono de aquí, quiero alcanzar a ver si se ve un poco rojizo en cámara. Pero en realidad no está tan rojizo. Y lo voy a poner en toda mi cuenca. Luego con esta brocha que se llama Taper Blending de Maribel. Y es esta de aquí. No sé si alcancen a ver. Y la voy a concentrar nuevamente en la cuenca. Igual con esta brocha que se llama Small Shader de Royal Unlapical. Este verde de aquí. Vamos a hacer nuestro color principal en todo el Parapetit. Arriba de esta sombra está otra coda, todavía más ladrillo. Esta la voy a ocupar en la zona externa. Para darle profundidad. Y voy a seguir tomando esta misma. Esta de aquí que es un Small Shader. Pero de aquí. Voy a tomar mi diseñador de Organics. Estoy usando esta que es la I Love Extreme Volume Mascara. Y me voy a poner rímel en las pestañas. Como utilicé verde en los ojos. Bueno, creé este look tan contrastado. Que es como un poco grunge. Un poco, no sé. Como raro. Voy a estar utilizando el Elixir de Diosa Persephone. Para iluminar un poquito mis cachetes. Hacerme mi contour con la Contour Palette Deliver. Favorita y contorna. Quick Contour Brush de Royal Almond Nickel. Si no se la han comprado. No sé qué esperar. Voy a estar usando este de NYX. Que es en el tono Pinch. Que creo que ya no lo hacen. O si lo hacen, ya no se llama Pinch. Pero básicamente es el tono Pinchy Gold. De Diosa en Persephone. Que es Ihti. Está súper maltratado. Y quería decirles que las paletas de iluminadores. O sea, los tríos de iluminadores. Que están disponibles en mi tienda. La paleta es totalmente chamano por mí. Porque solo había pura gente inútil. Que no me podía hacer la paleta. Así que me la hice yo. Los ojos súper cargados. Voy a estar usando Lolita de Kat Von D. Bien, así es como nos queda este look navideño. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden seguirme en mis redes sociales. Ahí les estoy posteando varias cosas. Más contenido. Así sobre todo cuando me desaparezco. Porque estoy loca. Bueno, llena de cosas por hacer. Así que sí. Nos vemos pronto. Y si no llego a subir un video antes. Les deseo una increíble. Y muy rica cena para navideña. Y una muy feliz navidad. Y pues sí. Nos vemos. Bye.